A ver, adelante, Liana. Así es, muchas gracias. Y continuamos en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales y congresuales 2024. Tu voz, tu voto, Telenor. En esta ocasión nos encontramos en el Liceo José Gabriel García, donde fusionan nueve colegios electorales con más de 4 mil votantes. Vamos a hablar en este momento con un miembro de la Junta, porque como ustedes saben, hay un protocolo particular para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así que vamos a hablar con ella para que nos explique cómo es el procedimiento. Buenas tardes, estamos en vivo para Medios Telenor. ¿Cuál es su nombre? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Silenide Jesús, miembro suplente de la Junta Electoral de Samaná. Estamos aquí supervisando todo lo que tiene que ver con el procedimiento y el desarrollo. del proceso de votación. Como estaba mencionando anteriormente, el protocolo para las mesas auxiliares, la Junta hizo un movimiento de que se trata de que los electores que tengan algún tipo de discapacidad, discapacidad ya física o motora, intelectual o en una gestación avanzada, y sus colegios electorales corresponden a un segundo nivel o tercer nivel, de recinto electoral tenemos una mesa auxiliar donde los electores que tengan estas condiciones le faciliten la cédula al representante de la mesa auxiliar y este confirma que realmente el colegio que le corresponde votar está en el segundo nivel y procede con la cédula de los delegados que así lo deseen a la Junta Electoral, al colegio electoral donde el presidente confirma con el primer vocal que ese elector está en el padrón y cuando confirma le entregan las boletas firmadas y selladas al representante de la mesa auxiliar que se encuentra en el primer nivel y este con un sobre de seguridad junto con los delegados acompañados, obviamente, bajan, le entregan el sobre al elector y el elector de una forma lo más secreta y posible, en discreción, marca la boleta en el espacio correspondiente y este introduce las boletas dobladas en el sobre de seguridad y se lo entrega al representante quien sube con los delegados correspondientes el sobre al colegio correspondiente de la mesa y el presidente introduce las boletas en frente de todos los delegados, introduce las boletas y el primer vocal bien cargado del padrón baja con la cédula del elector donde este hace que el elector firme en su nombre correspondiente, le entinta el dedo, le devuelve la cédula y le invita a salir del colegio. Ese es el procedimiento, pero solamente en los colegios que están en un segundo o tercer nivel. ¿Esta mesa también incluye a las personas que están en avanza de edad? Sí, sí. Avanzada gestación, mayores envejecientes, discapacidad físico-motora, intelectual, entre otros. Hasta el momento, ¿cómo ha marchado este proceso? Hasta ahora hemos visto que el proceso ha sido fluido, tranquilo, gracias a Dios. Hemos tenido presencia más o menos fluida de los electores, pero todo ha sido tranquilo, gracias a Dios. ¿No se han presentado ningún incidente? No, menores, menores, menores. Dentro de los colegios, con electores que se encuentran en el país, pero lamentablemente están madronados en el exterior. Gracias, bueno, ahí estuvieron ustedes escuchando. ¿Cuál es el proceso que tiene la Junta para estas personas? Es algo, una mesa inclusiva, así que eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Nosotros continuaremos en este recorrido, que es la transmisión especial del Señor. Ahí introduciendo lo que es las mesas auxiliares con el voto inclusivo, que es una novedad que se inició en febrero pasado y que ahora se le está dando como mayor cobertura y mayor presencia en los diferentes recintos. Que es dirigida a personas con discapacidad física, motora o movilidad reducida. Entre ellos los envejecientes y embarazadas pueden ser también.